A inicio de 2023, Cienfuegos mereció la sede por el aniversario 39 del programa del médico y la enfermera de la familia creado por Fidel. Como pilar indispensable de la prevención y asistencia sanitaria en las comunidades, el gremio afronta uno de los periodos más difíciles tras el impacto del bloqueo norteamericano y la contracción económica que también provocó la pandemia por COVID-19. Para sortear la crisis de recursos y el déficit de la cobertura del equipo básico, la provincia implementa acciones con el fin de mantener estos servicios al pueblo. El quehacer desde nuestros policlínicos en función del fortalecimiento y la rehabilitación de nuestras instituciones, consultorios, casas del médico, de la enfermera, servicios que también de cierta manera se han rehabilitado y de manera muy especial la atención diferenciada que también merecen nuestros trabajadores en la atención primaria, sobre todo relacionado con la guardia de descanso, el local de descanso, nuestros comedores. Es decir, no cabe duda que ha sido un año intenso en el que también nuestros profesionales se han crecido porque en el medio de las situaciones complejas con carencia de insumos, de medicamentos, han sabido dar el paso, han sabido responder, han sabido conducir a nuestros pacientes en función de lograr una mejor atención. Cuando el médico conoce bien su comunidad puede hacer una dispensarización mucho más amplia incluyendo muchos aspectos porque no solo se incluyen aspectos desde el punto de vista biológico sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, problemáticas con el funcionamiento familiar y factores de riesgo como el hábito de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas se ha visto disminuido, limitado y sobre todo retrasado en que anteriormente teníamos un índice elevado de hábito de fumar en los adolescentes y eso se ha visto disminuido. A casi cuatro décadas de constituido el programa en el país se efectuará el tercer congreso de medicina familiar al que asistirán unos 650 delegados cubanos y profesionales de varios países, entre ellos Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos y Paraguay. Como parte de la agenda científica en el evento se prevé el análisis de temas y líneas investigativas con elevada incidencia en el quehacer de la atención primaria de salud. Con investigaciones relacionadas con la digitalización de las historias clínicas, con las estratificaciones de bajo peso para el programa materno infantil sobre la calidad de la historia clínica en la atención primaria y un sinnúmero de investigaciones que realmente han dado impacto en nuestra provincia a nivel de cada uno de los consultorios médicos de familia, a nivel de los policlínicos y de los servicios de nuestros policlínicos y realmente será un espacio donde podremos compartir experiencias, reflexionar con otros colegas del resto del país. Una veintena de participantes y en Fueguero se sumarán al debate sobre novedosas cuestiones con el auge del programa en el mundo y su impacto en la salud de las familias. Mayelin del Sol, Notisur.